¿Segura que lo vas a negar o estás enamorada de mí? ¿Mmm? Sabes que no eres tan atractivo como piensas, gatito. ¿En serio? Yo solo tenía un poco de curiosidad. ¿Qué son estas fotos? ¡Es! ¡Es solo para mi clase de anatomía! También soy un artista, yo a veces dibujo a otras personas, ¿lo entiendes? Por supuesto, princesa. Lo entiendo y entonces, ¿te gusta mi anatomía? Especialmente algunas partes. ¿Qué demonios? ¿Qué haces con esto? Es para el blog de Ania. ¿Qué? ¿Todas las chicas ven esto? ¡Suscríbete al canal!